Vamos a volver a nuestro país para contarles que hoy se promulgó la ley antinarcotráfico, una normativa que pretende atacar el capital de los narcotraficantes e investigar el enriquecimiento ilícito para poder desfratar hacia estas bandas. Claro, y la norma también permite el cultivo de cannabis con fines medicinales cuando haya una receta médica que así lo permita. Ha sido un dolor de cabeza constante en el combate de la delincuencia. Es el narcotráfico en Chile un lucrativo negocio de algunos grupos criminales y que hoy, tras más de cuatro años de tramitación, existe una ley que pretende hacerle frente a este fenómeno. Chile tendrá por fin una ley que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado impidiendo que estas organizaciones y sus miembros se enriquezcan a través de la comisión de delito. Levantar el secreto bancario de los delincuentes, que no quepa ninguna duda que vamos a estar mirando todo para que no haya impunidad. Y es que es uno de los principales focos de esta nueva legislación, no solamente ir en búsqueda de quienes trafican y de la droga a incautar, sino que se busca debilitar el potencial económico de las bandas de narcotraficantes. Nos va a permitir que esos bienes que son comisados con técnicas distintas, porque han aprendido los narcotraficantes a hacerle el quite a la justicia y hemos encontrado en esta legislación modos que se adaptan a esa sofisticación para perseguir su dinero, para perseguir su patrimonio, para perseguir su riqueza. Dentro de los aspectos principales de esta ley, resalta el aumento de las penas contra quienes provean droga a menores y penaliza a quienes las suministren sin consentimiento de la persona. Además, ataca el capital del traficante. Sus bienes incautados podrán usarse para fortalecer económicamente a las policías y a instituciones benéficas. Cuando tú solamente aumentas penas, en general no hay muchos resultados investigativos. Esto siempre tiene que estar asociado a herramientas investigativas. Todas estas medidas que hoy día se están implementando, yo creo que van en la línea correcta. Si a esto le sumas además nuevas atribuciones para que en términos de ubicación o seguimiento de dinero o adquisición de bienes por parte de estas personas que cometen delitos, también van en una línea correcta. Y no es que solo se utilicen los bienes incautados para fines investigativos o de beneficiencia, sino que también esta ley incorpora una eficaz fiscalización en la ruta del dinero, dándole más atribuciones a la unidad de análisis financiero para conocer el mercado detrás de la droga. Tenemos que ir por delante del delito, no detrás. Incorporando la fiscalización a rubros como la comercialización y arriendo de vehículos, el comercio de joyas y en general cualquier rubro que permita o facilite el lavado de dinero. Antiguamente esto no era una obligación, te fijas, no era una obligación que la automotora reportara la adquisición de un vehículo motorizado al contado en efectivo. Va a tener que fiscalizarse muy bien toda esta adquisición que se hace, porque si finalmente se queda solamente en una obligación que no se cumple, vamos a estar en el mismo escenario que teníamos anteriormente. Otro de los ejes clave de esta nueva ley establece que se podrá plantar cannabis, pero únicamente con fines medicinales y manteniendo una indicación médica. Lo que aquí la ley efectivamente lo que regula es que si tú utilizas finalmente con un certificado falso que tú tienes algún tipo de enfermedad que te permite consumir la cannabis, vas a tener en definitiva una sanción adicional. Modificación a la ley que es valorada por las instituciones policiales para hacer más efectivo su combate contra el narcotráfico. Le entrega medio de la agilidad al proceso investigativo. Vamos a poder, a partir de las modificaciones, por ejemplo, que están propuestas para la unidad de análisis financiero, poder tener información que provenga de otros sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas que hoy día no están consideradas en la norma actual. Hoy día vamos a poder tener además la posibilidad de utilizar inmuebles temporalmente que estén afectos a este tipo de investigación. Nuevas atribuciones, pero por sobre todo, una nueva estrategia que pretende hacerle frente a uno de los mayores problemas en materia de seguridad en el país.